Él es abogado, especialista en planificación patrimonial y CEO de la firma Antitl. ¿Qué tal Martín? Adriano Mandelesi te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, preocupado porque me interesaría compartir con vos esta mañana qué está pasando en el mundo en estos momentos de materia impositiva. ¿Cómo están el resto de los países en el mundo? Porque después vamos a hablar del caso argentino, pero vamos a arrancar por el contexto internacional, si te parece. Sí, por supuesto. Si ponés un poco de contexto, las cosas no están bien para el pagador de impuestos. Hay dos tendencias muy marcadas, te diría, desde el atentado a las torres gemelas en adelante, que fueron de alguna manera interrumpidas por Trump. Una es esa tendencia hacia la cartelización fiscal, es decir, hacia grupos de poder, países centrales, que determinan qué impuesto es bajo, qué impuesto es alto, a qué jurisdicción hay que ponerlo en un listado negro, y a qué jurisdicción no. Me refiero a la OCDE, al G20, etc. Y la otra es hacia la invasión de la privacidad de los pagadores de impuestos, de los individuos. Esas dos tendencias venían avanzando desde el 2001 en adelante. Con Trump la tendencia a la cartelización se detuvo, porque Trump no firmó más acuerdos para implementar FATCA, porque no le gustó nunca la colaboración entre países, sino más bien tuvo un enfoque, digamos, más confrontativo. Y en el caso de la cartelización, inclusive, fue más allá, porque al promover una reforma tributaria que redujo muchos impuestos, lo que él hizo fue promover la competencia fiscal. Si lo hizo queriendo o lo hizo sin querer, no lo sé, pero la realidad es que el mundo empezó a competir fiscalmente. Muchos países empezaron a bajar impuestos para atraer capitales y personas. Esas dos tendencias que se habían revertido parcialmente o detenido con la elección de Biden, y sobre todo con la pandemia, y creo que sin pandemia no hubiera habido elección de Biden, en definitiva, vuelven a empezar. Es como si el mundo hubiera decidido que los cuatro años de Trump en materia tributaria se tiran a la basura, y vamos a seguir en las tendencias macro. Entonces, ¿qué vemos? Esencialmente que los próximos tres a cinco años van a ser años muy duros para los pagadores de impuestos, con aumento de impuestos, con falta de competencia, y con aumento, si se puede, creer, a la invasión, digamos, a la privacidad de las personas. Bueno, y en este contexto, en este escenario, ¿qué pasa en Argentina? ¿Dónde cada año pagamos más impuestos y una mayor presión tributaria también? Bueno, en este escenario, realmente, la Argentina es, obviamente, récord absoluto. Uno a veces quiere ver el país de donde uno viene como especial, en este caso, quisiera que no lo fuera, pero realmente la Argentina es especial, porque para quienes estudiamos el tema tributario, tenemos todos los ejemplos. Falta alguno que no lo quiero mencionar para no dar ideas, pero en definitiva, tenemos 180 impuestos, totalmente superpuestos, un sistema para litigar contra la AFIP, digamos, con la cancha totalmente inclinada, y ahora nos transformamos, el 18 de diciembre del año pasado, en el primer país del mundo, en tener dos impuestos sobre el patrimonio. Impuestos del patrimonio, que es el peor impuesto que hay, cualquier persona que sepa de esto te va a decir qué grosso modo hay cuatro tipos de impuestos, impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, los dos más típicos que en cualquier país, exitoso o no, existen, impuesto a las transacciones, impuesto al patrimonio. Estos últimos dos son malos impuestos por los efectos que causan. Argentina tiene esos dos impuestos, tiene los cuatro, obviamente, pero en el caso de impuesto al patrimonio, es el único país del mundo que tiene dos veces un impuesto sobre los bienes personales. El impuesto tradicional de bienes personales, y este otro nueve, es nuevo, el aporte solidario, que esperemos no se transforme en un habitué del panorama impositivo argentino. Bueno, en Argentina generalmente los impuestos transitorios se vuelven permanentes. Eso ha pasado ya a lo largo de la historia con otros impuestos. Es difícil creer que sea la excepción justamente del impuesto a las riquezas que estás mencionando. Ahora, justamente cuando era el debate sobre el impuesto a las riquezas, he escrito una nota muy interesante en su momento en InfoAE. La trampa del impuesto a la riqueza. ¿Por qué es una trampa, Martín? Mira, es una trampa por muchas razones, pero la más importante de todas es la siguiente. Quienes más dependen del crecimiento de la economía son los pobres, no los ricos. Los ricos, de alguna manera, ya están hechos y se benefician con sus inversiones y demás, crezca o no crezca la economía. Esa es la realidad, nos guste, no nos guste, nos parezca justo, no justo. Eso es lo que pasa. El asalariado necesita que los países crezcan, necesita su sueldo para vivir por mes. Y la realidad es que el impuesto a la riqueza es un impuesto que desalienta el ahorro, desalienta, por ende, la inversión, y termina desalentando la productividad y el crecimiento del empleo. Entonces, es un impuesto que, por ejemplo, el corto plazo afecta al rico, el mediano plazo afecta al pobre. Por eso yo, cuando hablo de este impuesto, no hablo del impuesto a la riqueza, sino que hablo del impuesto a la pobreza futura. Bueno, justamente esta semana se conoció en Argentina que el 42% de los argentinos son pobres. Y el dato más duro, 6 de cada 10 menores de 17 años es pobre en Argentina. En base a lo que vos decís, en caso de sostenerse el impuesto a las riquezas, se puede esperar que haya más pobres todavía en el futuro, en el país. Desgraciadamente, sí. Es lo que pasa. O sea, los pobres de hoy son consecuencia de las malas políticas económicas y fiscales de los últimos 70 años. Entonces, es lógico pensar que si seguimos por el mismo camino, los resultados van a ser los mismos. Es decir, más pobres, gente con peor educación, con menores recursos. Argentina debería, obviamente, abrirse a la inversión extranjera, exportar más, y de alguna manera recaudar más, no porque haya poca gente pagando muchos impuestos, sino porque haya mucha gente pagando pocos impuestos. Gracias. 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 Gracias.